En un solo desembolso se podrán desembolsar del 100% una vez constituidas las garantías. Para desembolsos parciales se establecerán las siguientes condiciones. Para el primer desembolso, un monto de hasta el 30% de la línea de las financiaciones. El plazo sería hasta nueve meses, interés trimestral, los abonos de capital, según lo establecido, hemos dicho que se van a atender ya de cada proyecto. Bien, se requerirá que la inversión efectuada por el cliente sea mínimo del 25% de avance de obra. Que la comercialización se haya realizado ya un 40% de pre-ventas del proyecto o de la etapa. Respecto al avalúo del pedido designado por la Junta de Fin de Comisión, se va a requerir también el informe respectivo. Para el segundo desembolso, el monto será del 40% de la línea, el plazo hasta seis meses posteriores a la fiscalización, el interés de día trimestral y los abonos de capital, según lo establecido. Se requerirá que la inversión efectuada represente el 50% del avance de la obra, la comercialización mínimo del 60% del proyecto vendido y asimismo el informe del perito. Para tres o más desembolsos, el monto será hasta por el resto de la línea no utilizada todavía, el plazo hasta el vencimiento del segundo desembolso, el interés trimestral, los abonos de capital, según el cronograma que se establezca. Se requerirá para el desembolso en esta etapa que la inversión efectuada sea del 85% del presupuesto final, la comercialización del 80% y asimismo el informe del avalúo. ¡Gracias!